Ahora, vamos a ver dónde es que yo puedo configurar el que un usuario pueda tener la capacidad de firmar el crónicamente un documento. Esto básicamente lo hace el administrador institucional Kipux a través de la bandeja de administración. Yo como administrador del sistema Kipux de cada institución lo que hago es ingresar a la bandeja de administración, ingresaré a la opción que dice Usuarios internos, entraré a la opción que dice Usuario y aquí haré la búsqueda del usuario a quien yo quiero darle la característica o la posibilidad de que pueda firmar documentos con firma electrónica. Busco al usuario, le doy clic. La pantalla que ustedes ven es una pantalla en la cual yo puedo empezar a dar los diferentes permisos a cada usuario. Voy a la pestaña de permisos y en la opción que dice Jefes, aquí hay un check de firma digital. Yo al hacer check en esta opción, estoy posibilitando al usuario que pueda realizar la firma digital de cualquier documento. Y aquí incluso le estoy indicando con qué dispositivo. El sistema de gestión documental Kipux tiene tres opciones para el firmado digital. La más común y la más ampliamente difundida a través de los funcionarios públicos es el uso de un token. Como les había explicado, es un dispositivo muy similar a una memoria USB que lo entrega el banco central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!